9 de la mañana, 25 minutos, el doctor Miguel Jerónimo Serino, presidente de la Asociación Civil Consejo Ciudadano Fuerza Nueva, dice que él piensa que deben desalojar a los policías, pues no tienen ningún derecho a hacer huelga, y no nada más desalojarlos, sino cesarlos, pues se dedican a bolsear borrachos, no cumplen con su deber, y con los tránsitos sucede una cosa curiosa, estamos mejor sin ellos, pues no tenemos que andar cuidándonos de que nos den mordidas, deben de desalojarlos rápidamente, Pepe Chablé. Creo que esto tiene que, primero, agotarse el diálogo, la negociación, porque sí puede pasar algo ahí que puede ser lamentable. ¿Aviud Pérez Solán deben de desalojar a los inconformes? No, no, el diálogo primero. Juan Pérez García comenta a los periodistas, lo que pasa con policías, tránsito y bomberos, tienen metidas las manos Roberto Madrazo y todos los priistas porque quieren recuperar el Estado para seguirlos saqueando, que no lo vamos a permitir. Martín Alcudia Ortiz comenta a los periodistas que cobran 50 mil pesos mensuales en el gobierno del cambio, son los que defienden a capa y espada lo indefendible, y eso lo pueden checar los tabasqueños en el portal del gobierno del Estado, donde aparecen los nombres y lo que cobra cada uno. Liliana Gómez Torres comenta, el gobernador Núñez no está solo, tiene todo el apoyo del pueblo y pide que se les dé de baja a los policías que no están dando su servicio, que no les cumplan sus caprichos. A esos pseudo policías, agarra borrachos y carteristas. Manuel Hernández dice, el gobernador Núñez no debe obedecer órdenes de Andrés Manuel López Obrador, porque atrás de estos funcionarios está Obrador y la muestra está con Lara Lagunes y el general Audomaro. Una persona que me pide no de su nombre, me dice a los periodistas que fue víctima de policías hace un tiempo, ya que al salir en la madrugada con su esposo en donde andaban celebrando un aniversario de bodas, policías llegaron y empezaron a golpear a su esposo, quitándoles cartera y celular, y ella se metió a defender a su esposo y luego le querían pegar a ella. Como ella gritaba, salieron vecinos y fue que el comandante gritó que le dieran la cartera, pero sin nada. Esos son los policías, en verdad, me dice esta persona. Preguntaba antes de la pausa, ya en la recta final de esta plática, si se está gestando un escenario como el que le ocurrió a Salvador Neme, ingobernabilidad, intrigas, que lo que se está pretendiendo al final es la caída del gobierno, la caída de Arturo Núñez. Yo veo un escenario totalmente diferente. En el caso del extinto Salvador Neme Castillo, la similitud que tiene con el gobernador Núñez es que ellos quieren manejar las cosas y no escuchan en eso. Ahora, en cuanto al escenario, para lo que tú preguntas, que se pudiera dar, creo que en el caso de Salvador Neme, los grupos de poder, su cerrazón y su forma de ser, lo llevó a construir esa caída, que en el cual Andrés Manuel López Obrador, como siempre lo ha hecho, como siempre lo ha hecho, repito, busca el fin, no importando los medios. Fueron los grupos de poder, incluyendo a César Raúl Ojeda Subieta, que ahí está en la Secretaría de Gobierno, uno de ellos, los que promovieron esa caída y patrocinándolo. Yo, Chable, que es de mi generación, conoce perfectamente cómo se dieron esas alianzas y, desde luego, la influencia, pero eran otros tiempos, totalmente. Se obedecía a la institucionalidad del gobierno de la República, que también era priista. Los arreglos se hicieron y caen en M. No se hizo tanto, pero ahora, yo creo, mira, Arturo Núñez llega como gobernador en las últimas fechas, sin que se discuta su triunfo en un tribunal, porque fue un triunfo contundente. La gente votó en contra del PRI, los PRIistas se dividieron, y además de todo el escenario que se fue creando en torno al gobierno de Andrés Granier. Son muchos factores que influyen para que gane Arturo Núñez. Sin embargo, si hoy, como dice Fox, si hoy, o dijo en aquella ocasión, hiciéramos un referéndum, te aseguro, te aseguro, que Arturo Núñez no gana. Ni gana en el Congreso, ni gana en muchas posiciones que hoy tienen. Lo que nos estás diciendo es que le va a ir mal en 2015 al gobernador. Voy para allá. ¿Qué fue lo que se fue gestando para que el PRD llegara? Después de casi tres décadas de trabajo, de lanzar candidatos, inclusive Andrés Manuel la buscó y no la ganó, porque había un PRI consolidado. Había un PRI que de alguna manera, de alguna manera, tenía estable el Estado. No tantos secuestros, no tantos robos, casa habitación. De alguna forma, nuestra sociedad estaba conforme. Repito, por ejemplo, la inseguridad es lo que más nos golpea. Nos golpea la inseguridad porque se han hecho encuestas donde a la gente le preocupa más la inseguridad que el propio empleo. A Núñez llega por ese escenario que se da. Hoy tenemos un escenario adverso. Pregunta al primer ciudadano que le preguntemos, Salen, ¿cómo ves al gobierno? Y te dice, un fracaso. Un fracaso por caprichos, porque no se cumplió el compromiso de buscar a los mejores hombres, a las mejores mujeres y a los jóvenes. Se hicieron compromisos de campaña que no se cumplieron. ¿Por qué razón? Por lo que yo quiera justificar. Se le falló. En uno de los casos es que no se iba a cobrar el impuesto de vehicular. Y se cobró diciendo de que no hay recursos. Pero no se dejó ¿cuándo? ¿Cómo? Dicen que la promesa está en firme. Por eso, por eso. Pero la gente la esperaba al otro día de que tomara el señor el mando. No se hizo. Esa es una de las grandes decepciones. Hoy tenemos un desastre el Estado. Problemas en educación. Problemas en seguridad pública. Problemas en salud. Problemas en el DIF. Y qué escándalo, por Dios. Y que ahí se quede. Digo, pueden. Acuérdense. Y aquí el doctor... ¿Le va a ir mal al gobernador en el 2015, según tu pronóstico? Así es. El 2015, yo lo veo del lado del PRI. Si estos PRIistas, si llegan a evitar que Jesús Salí siga metiendo la mano... ¿Tú coincides en esa parte con Chablé? Que Jesús Salí tiene metidas las manos, está dinamitando todo, quiere competir de nueva cuenta para el 2018. Me queda claro que quiere competir y que anda haciendo su lucha, pero que tenga capacidad y recursos, pues no. No, porque como está la situación, a perdedores nadie les mete. No, no lo veo. Pero sí lo veo que anda ahí metiéndose, ¿no? Y en política ya vemos que no hay muertos. Solamente que ya está bajo tierra. Pero, Roberto Madrazo puede causar daño. ¿Por qué? Porque veamos que perdió una elección, luego costó mucho trabajo poner a que ganaron una elección a Anuel Andrade y todo eso. El 2015, para Arturo Núñez, se ve demasiado complicado. Y, pero, espérame. Y en eso va. El Congreso debe de ser en lo que deben de estar pensando. Pero, como dice Chablé, en lugar de estar en lo que les corresponde en este momento, están ellos con muchos problemas. Si el Congreso del Estado, como lo vemos venir, queda en manos del PRI, el PRI va otra vez por la venganza. Y el gobernador tendría que poner su renuncia. Pero no va a quedar nada más en una renuncia. A ver, a ver, a ver, me estás diciendo que si gana el Congreso del PRI en 2015, ¿podría ser la caída de Arturo Núñez? Completamente. Completamente. ¿Por qué? Porque vienen las venganzas. Van a venir las venganzas. Y no solo se va como se fue en M. Y metieron preso a dos o tres. No. Ahora van a ser escándalos y más escándalos. Se van a escarbar más y más. ¿Por qué razón? El 2015 va a ser crucial para este gobierno. Si no, se ponen a replantear con esto. ¿Tú juras que podría irse el gobernador si pierde el Congreso? Sí, sí. Así lo veo. ¿Es el escenario que ves? Es el escenario que veo. Demasiados encontrados. 9 con 33. Pepe Chablé. ¿Qué escenario tan extremo, tan radical el que nos plantea But? Sí, y fíjate que, date cuenta que estamos hablando, vislumbrando, proyectando y haciendo futurismo político, ¿no? ¿Qué es parte de lo que ustedes hacen? En donde queda el desarrollo socioeconómico de Tabasco, donde queda la generación de empleos, donde queda la seguridad, donde queda la inversión, donde queda los satisfactores, generar los satisfactores para los tabasqueños. Es lamentable lo que está pasando en Tabasco y la verdad que aquí todos, todos deberíamos de abonar porque esta tierra tan pródiga tuviera mejores condiciones. Y coincido, aquí vengo a coincidir algo con Abiu en cuanto precisamente lo que pasa con Jesús Alí de la Torre. Está previsto, porque así lo tienen previsto, de que Herubín Alonso deje de ser presidente del PRI estatal en noviembre. Se están dando ahorita unos meses para que reflexione y se ponga a analizar si le conviene, porque así lo acusan, si le conviene seguir del lado del gobierno o si le conviene estar del lado de Jesús Alí de la Torre. Ellos prevén, los PRIistas, el grupo, hay un grupo de PRIistas, una élite de PRIistas, ¿no? Que aspiran a gobernar el 2018 para noviembre que caiga Herubín. ¿Quiénes son esos? Estoy poniendo nada más el nombre de Jesús Alí, ¿no? Él es el que comanda todo este grupo. Hay toda una serie de personajes identificados con Jesús Alí que estarían en los planes de Jesús Alí por recuperar al partido y participar en elecciones. ¿Por qué? Porque en el 2015, precisamente en el 2015, lo que quieren es recuperar el Estado, más ayuntamientos y sobre todo el Congreso. Y ahí es en donde está la negociación con Roberto Madrazo, porque Roberto Madrazo no quiere que Jesús Alí sea candidato. Roberto Madrazo no quiere que Jesús Alí crezca políticamente en Tabasco. Y entonces ahí también tienen que ponerse ellos de acuerdo, porque el 2015 va a ser el año electoral fundamental para que el PRI sienta las bases del 2018. Pero ojo, estamos olvidando lo que piensa Enrique Peña Nieto, porque hasta ahorita se está viendo que Peña Nieto está apoyando al gobernador Arturo Núñez con el Ejército. Porque el Ejército solamente se mueve por órdenes del Presidente de la República. Y Enrique Peña Nieto está mandando al Ejército, y te voy a decir algo, porque me lo han reportado de Parrilla, de Playa Rosario, de Dos Montes, de que el Ejército está patrullando todo. Claro, que no es su función velar por la Ciudad Pública, pero nos estamos olvidando de Peña Nieto. Pero además nos estamos olvidando de otra cosa, que aquí lo vino a decir Octavio Romero Ropesa, y se los voy a adelantar de una vez. Enrique Peña Nieto viene en abril, viene a Tamultea de las Sabanas. Porque en Tamultea de las Sabanas, en una parte del ejido Buenavista, colindando ya con los pantanos de centra, se ha descubierto, no se ha dado a conocer, y es una información que me han reportado, se ha descubierto un yacimiento petrolífero y de gas más importante, el más importante de los últimos años, más importante que el de Comalcalco y que el de Nacajuca. Y tan es así, que ya el Ejército Garaje Nacional está regularizando la propiedad en esa parte de Tamultea de las Sabanas. Y ya están prácticamente, las empresas extranjeras ya están viendo ahí para una inversión. Esto es, el gobierno federal respaldaría al gobernador Núñez. Sí, ¿por qué? Porque por el petróleo. No permitiría que hubiese este descalabro. Por la cuestión del petróleo. ¿Tú no ves un escenario como el de Abiud? De entrada te preguntaba yo si ves ingobernabilidad y que vamos rumbo al caos para tirar al gobernador. Yo no veo que se vaya a generar la ingobernabilidad, eso no lo veo. De que lo que sí veo, porque la gente lo dice y hay que reconocerlo. Mira, les voy a contar una anécdota rápido de lo que me decía un sacerdote, me decía un sacerdote, que le explicaba a la gente, oiga, es que en cuaresma no se bendice el agua. Pero no, la gente le había llenado la iglesia de utensilios para que le bendicieran. No, no les voy a bendice el agua. Pero al final de cuentas tuvo que hacer lo que la gente le pedía, ¿no? Pero para el otro domingo, no solamente llevaron 10 cobetas, sino llevaron 100 cobetas para que les bendieran. Oiga, es que no se bendice el agua. Y agarra ahí el sacristán y pone un letrero, dice no se bendice el agua. Le dice el sacerdote, ¿sabes qué? Quita eso, porque si no la gente me va a linchar. ¿Sí? Entonces la gente está inconforme, ¿por qué? Porque no tiene seguridad, porque no hay empleo, ¿sí? Sobre todo porque no hay seguridad, eso nos preocupa mucho, o sea, a todos nos preocupa, ¿eh? Pero no ves un escenario extremo de una caída, o que intenten o que pretenden una caída del gobernador. De que va a haber una lucha política electoral, sí. Y todo lo que se pueda hacer para mostrar mal al gobierno, lo van a hacer. 2015, si gana el PRI, ¿tú percibes el escenario que nos ha planteado esta mañana, Viut? Bueno, el 2015, si gana el PRI, creo que sí va a tener problemas para gobernar. Tanto como para irse. Aunque te voy a decir algo, la habilidad política de Núñez, él se entendería mejor con los PRIistas que con los perredistas. Porque ese es su... se moría como pez en el agua. ¿Por qué? Porque con los perredistas no se entiende muy bien, o sea, su Congreso, además no es su Congreso, este Congreso no le sirve. ¿En qué le han servido los diputados de Morena? Decía Octavio Romero, le va a convenir más los diputados de Morena que los del PRD, su partido. Pues tampoco, no lo veo por ahí, ¿no? Con los perredistas podría... con dinero se podría hacer muchas cosas, ¿no? Con los diputados... Mira, Manuel Andrade perdió el Congreso y se decía que Manuel Andrade iba a caer y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, yo veo lo que sí tiene que hacer el gobernador Núñez y debe de preocuparse desde ahorita, desde ahorita preocuparse es por transparentar el gasto público. Tiene que transparentarlo, tiene que preocuparse por eso. Lo que hace... Y da respuesta a todas las acusaciones de corrupción que han presentado. Lo que dice el diputado Francisco Castillo, pues tiene que preocuparse. Lo que dice el diputado Rodríguez Arias, tiene que preocuparse. Porque tiene que realmente informarle a los tabasqueños qué es lo que está pasando con el gasto público. Y otra cosa. Si iba a haber un aumento, iba a haber un aumento a la burocracia. No lo hay. Y ese aumento está presupuestado. Debe de cumplirse con ese aumento. Porque si no tiene que informarse al Congreso del Estado, ¿qué va a hacer con ese recurso? ¿Qué va a hacer con ese presupuesto? Así que, sin vislumbrando que para el 2015 gane el PRI, porque la gente sí está inconforme, le puede dar el voto al PRI en el 2015 para que gane el Congreso. Bueno, habrá por ahí, como dices tú, anhelos de venganza. Y la vara que se ha puesto es muy alta para rebasarla. Entonces tiene que cuidar muy bien el gasto público. Tiene que transparentarse el gasto e informarle a los tabasqueños qué es lo que está pasando. Porque sí debe de haber una información de cada los tabasqueños. ¿El conflicto puede escalar a otras áreas de gobierno? Por ejemplo, educación, transporte, que es tan sensible, salud. ¿Ustedes ven que esto puede arreglarse? Veo lo de los médicos. Veo lo de los médicos. ¿Sabes por qué? Porque en los médicos también hay un problema. ¿Cuál es el problema con los médicos? Mira, en los médicos es, en el sistema hospitalario, digo, hay excelentes profesionistas, especialistas. Creo que la medicina tabasqueña ha también avanzado muchísimo. Teníamos hospitales. La verdad que el Juan Grahan, el Hospital de la Mujer, el Hospital Rovirosa, un hospital de niños, pues realmente con servicios de calidad. Ahorita hay que buscar por qué se ha caído el servicio. Porque antes, antes un doctor, un doctor trabajaba en el Issste, trabajaba en el Isset, y trabajaba en el Seguro Social, y todavía daba clases y atendía su consultorio. ¿Cómo es que hacía esto un médico? Cuando viene esta administración, esta administración le exige a cada uno de los médicos, es que cumple tus ocho horas y después de tus ocho horas, haz lo que quieras. Pero resulta que como dentro de esas ocho horas que prestan sus servicios en los hospitales públicos, dentro de esas ocho horas, pues ellos atienen su consultorio, o dan clases, o tienen otro compromiso en el Seguro Social, o en Pemex, o en el Issste. Entonces, ahí es donde chocan sus horarios, ¿no? Sin embargo, le asiste la razón al gobierno al pedir que trabaje las horas que le corresponde trabajar. Pero sin embargo, como se están trastocando todos esos intereses, pues hay inconformidades. Y si a esto le sumas, de que efectivamente no hay medicamentos, y de que no hay médicos oportunamente, pues la gente tiene que inconformarse. Pero... ¿Poner orden cuesta? Sí, poner orden. Y sabe que todos, todos nos negamos al cambio, nos negamos realmente a que nos metan al orden. A ver, ¿quería la gente el cambio verdadero, pero en realidad no querían que cambiaran las cosas? ¿Podríamos interpretarlo así? Sí, yo lo que creo, Emanuel, es que tiene que informarsele a la gente qué es lo que está pasando. Problemas para aterrizar la información de las acciones de gobierno que se están llevando a cabo. Mira, el seguridad pública, bueno, hay que explicarle a los policías, bueno, tu situación es esta, esta es tu situación. Yo no estoy de acuerdo en que dice el general, bueno, de que hay policías viejos, sí, hay policías viejos, pero que esos policías viejos recibieron a los tabasqueños, le sirvieron a la institución, y cuando menos debe darse una liquidación decorosa, ¿no? Debe garantizarles un buen retiro, porque con el sueldo que tienen, con ese sueldo, ¿tú crees que van a sobrevivir, Emanuel? Pues no van a sobrevivir. Yo creo que hay que aprovechar en estos momentos lo que pasa en la Secretaría de Seguridad Pública para que intervenga la Federación y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública para hacer una política pública de seguridad. Abil Pérez Solán, ¿tú crees que esto escale a otras áreas, como lo planteamos hace un momento? Si siguen de insensibles y siguen de soberbios los funcionarios públicos tratando a los de abajo y acusándolos de corruptos a todos, seguramente que sí. En el sector de salud pública se está manejando un descontento también, como bien decía el licenciado Chablé. Y el problema de esto es que no tenemos la información correcta de lo que tratan de hacer y lo que están haciendo. Si queremos el cambio, ¿cómo no? Si por eso votamos, porque queremos vivir en paz. Pero por ejemplo, los doctores querían el cambio verdadero, supongamos que hayan votado por el cambio verdadero, pero en el momento en que se les afectan sus intereses, porque no están cumpliendo con las horas y ahora les exigen que cumplan con las horas, ahí están las resistencias. Pero es que es un ejemplo como el que yo te daba. Si tenemos un secretario de Seguridad Pública eficiente que nos ha dado los satisfactores a los tabasqueños, nosotros le exigiríamos a los policías que en ningún momento se ponga en la mesa esa negociación. Si nosotros tenemos en los hospitales los servicios necesarios, los medicamentos, son clínicas abandonadas. No sirve ni el tomógrafo ni donde alguna radiografía. La gente se muere antes de llegar a los hospitales o a los propios hospitales. Por eso es que la gente está de acuerdo en lo que está pasando, en el descontento. Se suma al descontento, quiero decir, porque precisamente el gobierno no toma las decisiones. Son unos cuantos. Los intereses son de unos cuantos. De unos médicos y del empresario que vende. Nada más. Yo que provee alimentos. Ah, sí. ¿Síntomas de ingobernabilidad? Sí lo veo, sí lo veo. Francisco García May comenta, el gobierno no debe dejar chantajearse por los que se dicen policías que los desalojen, pide Francisco. De Centla, Emiliano Correa Gutiérrez dice, están mal los compañeros periodistas al decir que el movimiento de los policías es tinte político, que no anden buscando chivos expiatorios porque en todos los municipios están los policías con un sueldo miserable, falta de uniformes, armas y patrullas y esto se debe a que el gobernador y el secretario de gobierno les ha faltado capacidad y en relación a la visita de Roberto Madrazo Tabasco lo pueda hacer, es su tierra. José Luis Torres Badal le dice al periodista Jesús, José, es, dicen Jesús, José Chablé que el licenciado Jesús Salí no tiene ningún interés en desestabilizar el estado y desde el inicio de esta administración fijó postura deseándole suerte al gobernador. Bueno, muchas veces lo que se dice y lo que se hace no es exactamente lo que ocurre. José Manuel Hernández Jerónimo dice que está muy interesante el tema que están abordando en el programa, nos felicita por este panel y en especial al periodista Chablé, los saluda por sus acertados comentarios. Yo les agradezco mucho su presencia, creo que ha sido interesante. Quiero terminar con una frase de un político tabasqueño importante que dice, la política exige frialdad ante los problemas, de otro modo no se puede pensar, si piensas resuelves, si te asustan con petardos, pierdes, si te domina el temor, no sirves para la política. Muchas gracias. A usted. Gracias a ti Emanuel, buenos días al auditorio, buen fin de semana. Gracias a Biot Pérez Solana y a José Chablé Ruiz. Yo hago la pausa, regreso, todavía tenemos mucho que presentarle en esta edición de viernes de Tele Reportaje. Gracias a Biot Pérez Solana y a José Chablé Ruiz.